La situación en la zona ocupada del Sahara Occidental, pues el pueblo saharaui ya vive más de 40 años de ocupación ilegal, pues la tortura y el maltrato son el día a día, digamos, el pan del día a día, las torturas ocupadas del Sahara Occidental, hay una presión contra los saharauis, no hay una libertad de reunirse ni de organizar manifestaciones, etcétera, etcétera. Y ahí pues existe también el robo de nuestros recursos naturales, porque Marruecos practica un robo tremendo de los recursos naturales con la ayuda de empresas multinacionales, entre ellas empresas españolas y francesas, y también la situación, pues el pueblo saharaui lleva una resistencia pacífica, donde los marroquíes asesinan, torturan, maltratan y también carcelan, porque hasta hoy en día tenemos más de 500 desaparecidos y desaparecidas y más de 50 presos políticos en los cárceles marroquíes, que están en unos cárceles lejos de sus familiares. Con tanta presión y con mucha política que ejerce el gobierno marroquí contra la población saharaui y con un bloqueo informativo, digamos, tremendo, pues el pueblo saharaui como pueblo hemos decidido que tenemos que organizarnos para organizar algo grande, para romper este bloqueo informativo, para conseguir nuestros derechos sociales y políticos. Y por eso se montó, digamos, el campamento de Gdivizik en octubre de 2010, el día 10, y más de 20.000 personas salimos fuera de la ciudad y organizamos un campamento en un desierto que se llama Gdivizik. Ha sido un campamento importante en la historia del pueblo saharaui, fue el inicio de la primavera árabe y en este campamento, pues fue algo muy importante porque por primera vez los saharauis, entre los saharauis, hemos conseguido vivir libremente en nuestro territorio, bajo nuestras jaimas, porque la jaima para nosotros es algo muy importante en nuestra cultura, que está atacada diariamente por la policía marroquí. No duró mucho este campamento, el día 8 de noviembre saltaron los militares, quemaron todas las jaimas, asesinaron a personas, incluso a niños, como el caso de Nino Inés Milgarje, de 14 años, y muchos presos y presas estuvieron en los cárceles marroquíes. Y hasta hoy en día, pues siguen encarcelados mis compañeros que están condenados desde cadena perpetua hasta 25 años de cárcel, que están sufriendo maltrato y tortura. Aquí he llegado a Oscar Herríe, un programa para activistas en materia de derechos humanos y también para aprender idiomas. Y cuando llegué aquí, un mes después, salió la búsqueda y captura del tribunal militar. Entonces, junto con mis compañeros, he tomado la decisión de quedarme aquí y pedir asilo político. Pedí en enero de 2012, y desde entonces estaba esperando la respuesta del Ministerio del Interior del gobierno de España. Y en enero de este año, pues, me han respondido con una denegación junto con una salida obligatoria del territorio del Estado español. Ahí la denegación, pues, el Ministerio Interior reconoce un tribunal que ha sido denunciado por numerosas organizaciones internacionales y juristas internacionales de muchos países. Y, bueno, desde entonces, pues, junto con mi abogado presentamos un recurso ante la Audiencia Nacional y hasta hoy en día, pues, sigo esperando un recurso. La Audiencia Nacional ha paralizado la salida obligatoria hasta que termine todo el proceso judicial. Y hace poco, pues, me pararon la policía en un viaje, volviendo de otras actividades, y me pidieron los documentos y le presenté todos los autos que tengo y todos los papeles de la Audiencia Nacional. Y ahí, pues, no han reconocido la Audiencia Nacional, que es del gobierno de España, y me han abierto un procedimiento sancionador que puede terminar en una expulsión. Y hemos presentado un recurso ante la policía. Tampoco hemos entendido nada, porque cómo puede ser, digamos, detener a alguien que está el recurso que está esperando una respuesta de la Audiencia Nacional. Pero, bueno, nosotros sabemos muy bien la relación que tiene España y Marruecos. Y a lo largo de todos estos años, pues, España siempre ha mostrado su apoyo a la ocupación marroquí. Y también, en vez de juzgar a los torturadores, han premiado a muchos torturadores a lo largo de estos años. Pero, bueno, ahora todavía estoy esperando. La verdad que he recibido mucho apoyo a nivel de todo el Estado, parlamentos autónomos, partidos políticos. Pero el apoyo más importante que he recibido es el apoyo de las personas en las calles que han salido y reivindicando en contra de la decisión del Ministerio Interior. Y la verdad que este es el apoyo que me está apoyando en especial en los Calerías que he recibido, la verdad, que mucho a lo largo de estos meses. ¿El futuro mío? Pues, la verdad, no lo sé. Tengo una pie en el Estado español y otra pie en la cárcel, ¿no? Pero, bueno, la decisión ha sido una decisión también para, digamos, para que la gente conozca la situación en los territorios ocupados y también para dar voz a mis compañeros que están sufriendo en los cárceles marroquí. Pero, bueno, yo voy a seguir con esta lucha y esta batalla para conseguir un derecho legítimo, que es el derecho a asilo político, porque a mí he sido juzgado dos veces por el mismo hecho, ¿no? Entonces, la denigación ha sido una denigación vergonzosa. Y, bueno, pues, a ver lo que pasa. Esperemos que me dan el asilo político, pero antes de dar, pues, esperemos que la UNO, que la comunidad internacional, para de apoyar la ocupación marroquí y celebra ya el referéndum de la autodeterminación, porque ya llevamos desde el 91 hasta hoy en día, ¿no? Esperando. Gracias.